Bueno, que más gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal, amigos En esta ocasión, gente, nos encontramos en Skyblock de Roblox Y bien, esto, quiero mostrarles, amigos, quiero mostrarles una actualización que salió el día de hoy Hoy, 11 de julio, ¿no? Entonces, bien, esto, salieron bastante cosas, mis amigos, salieron bastantes cosas que Pues, a mí me gustaron, a mí, o sea, metieron, le van metiendo la cosita al juego, ¿no? De lo primero, supuestamente, ¿no? Supuestamente, según nos dicen Skyblock Dicen que le metieron un poco de texturas a las, a la, como a la madera, ¿no? A la madera del juego, entonces, espero, espero, no sé, pues, que se anotara algo así Vamos, 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 vamos a probarlo entre al menos, aunque sea así Pero, no sé, yo como que con los gráficos de antes estoy bien, ¿sabes? Ok, esto, lo otro es, que ya metieron unas cositas bastantes buenas, ¿no? Entonces, pueden ver que por acá hay otras cosas, pero, eh, bueno Entonces, vamos a pere, pere, les muestro lo que es en realidad Porque hay cosas que no son esto Algo que me interesa muchísimo esta actualización es esto, mis amigos Este cosa, Input, Onput, Chess O sea, entrada-salida de un cofre, o sea Esto es algo, mis amigos, que me hice uno y pensé que iba a ser algo más raro Pero no, vea que sí tiene una funcionalidad, o sea, una función exquisita, o sea, buenísima Pueden ver que parece muy sencillo Yo en un momento pensé que era que entraba por aquí y entraba por aquí O sea, que de dos lados se podía llegar a almacenar aquí Pues no, mi amigo, pues no ¿Qué pasa? Este cofre entra por aquí, pueden ver las líneas Y salía aquí, o sea, ustedes dirán Pero entonces, ¿para qué entres esto en medio? No, pues vean, usted tira Entonces, uno tira las cositas y ella va metiendo, ¿no? Apenas se llena Dios, apenas se llena Pueden ver que lo que hace sobra Comienza a salir aquí Entonces, pues A mí, a mí, a mí, o sea, en mi mente como lo veo Me parece que esto es algo muy, muy bueno Para cuando vayamos a construir esto Unas siguientes granjas o algo así por el estilo Porque ya está, o sea, mucho mejor Mucho mejor Porque simplemente podemos colocar varios en fila Todos van cogiendo Y hasta que llegamos al último O sea, y de último colocamos este Pues para que no siga nada Y se bote por ahí, ¿no? Entonces, esto es de las primeras cosas que Más me gustó, ¿no? De esta actualización Porque, o sea, bueno De una de las que me gustó Porque hay cosas bastante buenas Entonces, eso Espero, espero, o sea A mí me parece buenísimo a usted Yo espero, a ustedes Yo espero que también Otra cosa, gente Otra cosa Bueno, acá Acá en esta mesa O sea, en esta Como les digo Como en esta Donde podemos hacer las cosas, ¿no? Esto Me dieron eso Y creo, creo O sea, hay unos materiales Nuevos Que es el Prismarina Entonces con el Prismarina Pues podemos hacer Todas estas cositas Pueden ver que hay bambú también Entonces, bambú block Aquí está el bloque de bambú Puedes ver que eso ya es Un bambú como Diferentico, ¿no? O sea, no sé Donde conseguirlo exactamente Pero eso es lo nuevo Esta puerta también es la nueva Y creo que no hay nada más Por esta parte Sino hasta aquí Que está esta espada, mi amigos Que es la Aquamarine Es O sea, la espada de agua marina Entonces Esta espada Pues me imagino Que viene siendo Un poco mejor que esto O tal vez igual O no sé Cómo será la vaina ahí Pero Se hace con el agua marina, ¿no? El nuevo material Entonces Venga, les muestro Donde se consigue esto Porque Bastante buenísimo Lo primero es Lo primero es Salió una Pueden ver que aquí Hay una Como una estrellita, ¿no? Starfruit Una estrella O presente Como Estrella fruta O algo así Fruta estrella Entonces Si ustedes logran ver Vale 45, ¿no? O sea, tiene un buen número De Tengo en este momento 14 Un buen número De precio, ¿no? O sea, como que la compra La por precio Pero No hay semilla O sea Uno ya irá Pues Ojo que entonces Tampoco es un árbol Nada Entonces, bien Otra cosa Que Digo Digo Que cuando tengamos una semilla Esto tiene que producir Demasiado ¿Por qué? Porque el tótem No es barato El tótem vale 150 mil Un tótem 5 7 O sea Yo esto no me lo creo Pero entonces Es así Es así O sea, se supone Que de pronto No sé Vaya a producir Muchísimo Por segundo O no sé Porque el tótem Tan caro O sea Algo así Por el estilo Pero ok Esa Esa es por una parte De las nuevas Como digamos Semilla Fruta No sé Verdura Lo que sea Que hayan puesto ahí Entonces Esa es una parte Otra cosa Pues metieron El pris marina Metieron como Una salguita Metieron una vaina Entonces ¿Dónde se consigue El agua marina? Uno se pone Que dentro del agua Entonces Pueden ver Que aquí nos metemos Al agua Y pum Papá Aquí hay severo Agujero Antes no lo había Ya ahorita Está Entonces pueden ver Amigos Que bueno Ahí está el Rush Un saludo Para el amigo Rush Y Están Estas minas Están estas minas Que son las de Agua La pris marina Las primarinas Entonces Pueden ver Que yo las quito No sé Eso sí tengo que decirlo Si se pueden Solo quitar Con el pico de oro Pero me parece Pero me parece A mi que no Simplemente De pronto Sea un poco Más rápido Pero pueden ver Que aquí está Estas Estas Este mineral Ya saben Necesitamos 200 para hacer La espada Y toda esa vaina Pero entonces Por el momento Pues toca Ya parmear Porque Que pesar Que demora tanto Y otra ventaja Es que por el momento No nos ahogamos Puede que eso En un futuro Cambie Pero por el momento No perdemos vida Estando aquí Entre el agua total Otra cosita Metieron estas Estas como Como Bichitos No sé qué era eso Entonces Esto es como un coral O sea Creo que sí Creo que es un coral ¿No? Y esto Es una Es una O sea También un pink coral Pero Si no estoy mal Me parece que Metieron por ahí Y decía Que una linterna de mar No sé No la veo No la Como que no la logro Ver muy bien Ah ¿Eso qué es? Esta era Teal coral No También es un coral Todos son corales Pero puede ser Que de pronto en la noche Logren alumbrar Entonces pueden ver Que aquí están las cositas Aquí están Todas estas Como cosas nuevas ¿No? Entonces Corales, corales Pero de diferentes color Y cosas Esto La pesca sigue normal Pero ya ahorita Pues implementaron Que la perla Que se consigue Pues pescando Y así Se pueda como Digamos utilizar Para Para la espada ¿No? Vieron que se necesitaba Dos perlas Otra cosa Este portal ¿Se acuerdan que antes Tocaba tener una Como una especie De llave ¿No? Para entrar a esta isla Ya la quitaron Ya eso no es chiste Y Lo diferente ¿No? Como lo nuevo Del mapa Es esto aquí Pensé por un momento Que habían cambiado Ese agua Digamos Ese lo habían quitado De ahí Pero no Colocaron aquí Otro nuevo O sea Cuando esté gente Farmeando allá Allá Bueno Pues usted viene Y farmea aquí Entonces Esto Aquí en esta isla Que colocaron El nuevo Bambú Pueden ver Que aquí está El bambú Este Pues obviamente Ustedes no van a quitar Uno por uno Sino que simplemente Quitan aquí Y el ya se cae Completo El bambú Exactamente No tengo muy bien Para O sea No tengo muy bien Una idea De para qué servirá ¿No? Pero por el momento Pues podemos hacer Los bloques Y ese Entonces por el momento Diría yo Que decoración Entonces pues Lo mismo Acá en este agua En este mar Pues también está Esto así Bastante hondo Obviamente Si es más grande O sea Ahí está que lo veo Si es muchísimo más grande Entonces Pueden ver Que pueden venir A farmear Por estas zonas Bastante tranquilos Entonces Ahí está El frismarina Los nuevos corales Y la Como el pastico Y todas esas Algo nada así Pidas gente Con meterse por aquí En un agujero Yo me metí En un agujero Por aquí Y casi que no salgo O sea Si estaba Todavía tiene Sus boxitos En este Acá hay como una corriente De agua Un tanto extraña Y no me dejaba Como Ni devolverme Ni saltar Ni salir Para ningún lado Pero a la final Logré salir Después de Ivar Intenta Pero entonces Pidas Esto Los muñecos O sea Otra cosita Es la star fruit Que les dije De primero La semilla Hasta ahora Veo O sea Veo esta zona Primera Les muestro Vamos a ir a la zona Y allá Allá sigue tal cual Digamos Los animales No Digamos Los dichos Esos No sé No sé Como eran Entonces Aquí está Por ejemplo El oro Y eso Pero Hay unas maticas Durante esta isla Hay unas florecitas De la fruit Star O sea La estrella Frutal No sé Cómo que Llaman Que es esta Ponle Y hay unas cositas De tomate Pueden ver Que están allá Esperen 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 Haremos una Por favor Ruz Colabore Esta Estas cositas Pueden ver Que tomate Entonces Aquí nos da Una semilla Y el tomate Una semilla Y el tomate Aquí está Pues el oro El oro sigue Apareciendo Y eso que me parece Que lo volvieron a colocar Porque Me había O sea Como que Me pareció En un principio Que lo habían quitado Y solo habían quedado Que el oro Se va a sacar Esto Pues Eliminando Los 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 Mods De aquí ¿No? Pero entonces Hay una Hay una Florecita Hay una florecita Que está en el suelo Es amarilla Es amarilla Tal cual Como la estrellita Entonces Esto Ella nos da Pues La La star O sea La estrella Flotá Que no hay que Mira Esta Pero Hasta ahora No me ha salido La semilla Vamos a ver Si tengo suerte Pero no creo O sea Pienso O creería yo Que ojalá Recogiendo La así Pues salga La semilla ¿No? Pero entonces Como es tan cara O sea Como es como tan Pues como Lo último En esta actualización Como que en el juego Pues me imagino Que sale Pero como Cuando salía Un Un Bufalcor O sea Cada Cada año Por ahí Entonces Esto Pero por el momento Esas son las cosas Pueden ver que Esta si da de una vez La semilla O sea No sé por qué Esta si Pero para la otra Pues le tienen Más dificultad Porque por algo Es cara ¿No? Entonces Esas son las cosas Por el momento Amigos Siempre En toda actualización Hacen pues Que los arreglos Que las vainitas Arreglaron Eso si Y lo agradezco Porque como que Me están escuchando Los de Skyblock Arreglaron el bug De los que algunos Vieron en el directo Que nos caímos Con un objeto En la mano Esos objetos Eran siete máquinas De lavado O sea Las washing O sea Las máscaras Que hay todas Pero lamentablemente Me caí con ellas Las tenía en la mano Y al caer Se perdieron Menos mal No tenían en la mano El pico O este mazo Porque no Me hubiera dolido Mucho más Y otra parte Pues esas Esas máquinas De lavado Pues siempre Costaban Pero entonces Afortunadamente Ya en esta actualización Arreglaron ese bug De que en teoría Nos podemos tirar Y no dañarse nada Vamos a comprobarlo Porque Ah bueno Ojo O pues sale ya de una Esto Si está bien Porque es que antes Como que Demorábamos cayendo Se iba quitando la vida Y un poco Bueno Entonces Por el momento Está la actualización Amigos Entonces Ya pueden venir A probarla A inventarse Bastantes granjas Con esto nuevo Del cofre Que yo la verdad Voy a ver como Voy cambiando así La granja Porque van metiendo Cosas que Facilitan mucho Cositas que antes Uno pues le dificultaba Mucho más Así que Espero les haya gustado El video Gente Si les gustó Suscríbanse Y pues Dejenme un me gusta Si me quieren comentar Algo que De pronto les gustaría Que les mostrara O Que quisieran Que Skylog me diera Pues me lo pueden comentar También Así que Se cuidan las nalgas Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!